Jeb, ¿qué pasa chavales? Soy Abisal y estoy aquí en un nuevo vídeo, después de 6 meses, volvemos a Call of Duty. ¡Suscríbete al canal! Estoy jugando mucho a Overwatch, pero Call of Duty casi no lo he tocado, y la verdad es que, madre mía, se pierde, se pierde bastante. Así que vamos a jugar una partidilla y a ver qué os parece, qué tal juego, porque supongo que me diréis aquí paquete y de todo. Vale, chavales, ya estamos aquí. Miedo me da, miedo me da porque no me conozco el mapa, no me conozco las armas, no me conozco nada. A ver, vamos a coger esta, la cámara, esta. Atención, ¿qué es esto? Cuando coges un arma hace aquí una cosa rara. A ver, mira, es que he jugado muy poco, tío, he jugado poquísimo. No me convence y ya, pues, le coge un poco de manía. Pero bueno, he jugado un par de partidillas, un par de partidillas y bueno, no está mal, no está mal. ¿Se puede decir que no está mal? Vale, vámonos de aquí porque es que no sé por dónde viene el tío y creo que voy a pillar. Es que, es que, es que, es que... Vale, vale, vale. Vale, yo sé si tiene alguien. Vale, vale, he pillado, ahí he pillado. Vamos a ir por aquí. Eso por no conocerme el mapa, eh, o sea, es que me meto donde no... Aparte de, de lo lento que estoy. Buah, es que mira que lento, tío. Es que no sé cómo nos ha muerto ese tío, macho. De verdad, tío, de verdad. Es que, es que... ¡Por detrás, tío! Ay, tío, de verdad, tío. ¿Cuánto voy? Voy uno, tres ya, tío. De verdad, de verdad. Me muerto ya tres veces, de verdad. Esto no puede ser, eh. ¿Qué hace ese tío volando? Joder, tío, es que de verdad. ¿Vale? ¿Cómo no mueren, tío? ¿Cómo no mueren? Voy a cambiar de arma porque es que... Si le he pegado un... Voy a poner esta, va. Joder, tío, pero si le he dado, tío. Le he pegado uno de tiracos ahí, como no ha muerto. ¡No! Ahora sí, tío, aleluya. ¡No, no, 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 no! No sé dónde están, eh. Vale, vamos por aquí a ver qué pasa. No sé dónde voy, tío. Doy vueltas como un tonto. A ver. ¿Qué hay ahí? ¿Habéis visto algo? Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. Uy, 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 uy. Está lleno de peña ahí, pero qué pasa. Y sales volando, eh, cuando te matan. Vale, voy 4 o 5, pero voy 3-0. Pero cómo malos sois. Yo soy malo, pero es que hace 6 meses que no juego. A ver, por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, muerto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Lástima. Bueno, me he cargado uno con la granadita esa. Vale. Vamos por culo. Vámonos otra vez. Es que voy para atrás y para adelante, porque como no me conozco los mapas, tío. Uy, qué loco. Vale, ¿he visto a alguien ahí? ¡No! Joder, venía toda la peña ahí, eh. Venía toda la peña. Vale, atención. 8-7. Atención, que voy matando más que lo que muero. Yo estoy contento, eh. Vamos a poner a alguien a granada. Ahí había alguien, eh. Me ha reventado. O sea, no sé cómo no... Vale, ¿por aquí? ¿Por aquí dónde vas? ¡No! Joder. Ese era más malo que yo, o sea. Madre mía. Eso sí que ya es decir, eh. Yo estoy fallón, pero ese era más fallón que yo. Vale, vale, vale. Vale mía, vale mía. Vamos a ir por aquí. ¡Oh, oh! ¿Y este camino? ¿Este camino es nuevo? ¿O lo que pasa ahora ya? No. Uf. Vale, vale, vale. Vamos por aquí a ver. Vale, por aquí a ver. Vale, vale, vale. Es que no sé, no sé, no sé. Voy cagado, porque me pillan por la pala. A ver esto. Ah, esta arma creo que la he cogido antes. He hecho una partida. Y creo que... Es como una metrallita, sí. Es como una metrallita. Uy, 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 uy. No sé para dónde ir, eh. Veo bala. ¡Madre mía! Por todos lados me han reventado. Vale, vale, vale. Vamos por aquí. A saco. A saco, chavales. A saco. Pues no. Es que flotan y me confunden en un huevo, tío. No. No. Yo creo que ahí había alguien. Míralo, míralo. Míralo, perro este. Este perro. Por detrás, por detrás, por detrás. Por detrás, compañero. Por detrás. Madre mía. Vale. 13-9. Atención, eh. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El paquetón no lo está haciendo tan mal, eh. Para mí esto no es tan malo porque... Mira, ahí viene otro, eh. Viene otro, viene otro. No, no, ya se lo han cargado. Eh. Eh. ¿Vale? Por aquí, por aquí. Míralo, míralo, míralo. Míralo. No. 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 Madre mía. Por ahí no, por ahí no. Por aquí no. ¿Dónde voy, tío? La viernes. Madre mía. Pues si queréis que suba más vídeos de estos o... De vez en cuando. Si os gusta. Si queréis Overwatch también. Eso sí que ya lleva un mapicio. Uy, hostia, hostia. Ahí tenían tres, o sea que era muy complicado. Madre mía, hemos ganado la partidita. Hemos ganado la partidita. Bueno, hemos jugado una partidilla. La verdad es que no está mal. Hemos quedado terceros, eh. 15-11 ahí. Está muy mal, pero bueno. Para hacer seis meses que no juego. Le he puesto ahora. He hecho un par de partidas y... Y nada. Y he jugado esta. O sea que nada más. Y yo creo que ya está bien. Atención, ¿cuál soy yo? Es el tercero. Y con la provocación. A ver qué provocación hace este. Atención. Bueno, chavales. Si queréis más vídeos de estos. Si queréis Overwatch. Si queréis Call of Duty Remasterizado. Si queréis cosas así. O si queréis otro tipo de juegos. Ahora sale el Ghost Recon. Que también lo jugaré. Si queréis este tipo de vídeos. Ponédmelo en comentarios. Seguiré subiendo... Subiendo... Vlogs. Porque me gusta subir así tipos de vlogs así divertidos. O sea que seguiré subiendo eso. Subiré algún gameplay de vez en cuando. Voy a ir haciendo así. No sé si voy a subir guías de juegos. A lo mejor sí. Alguna guía voy a hacer. Pero yo creo que ha estado bien por hoy. Así que nada gente. Si os ha gustado. Dadle al like. Comentar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vengo con Abisal. Mi estilo es abismal. Lo puedes admirar. Ser mi mitad o mi amistad. No mi rival. Es militar el traje. Call of Duty nos hace salvajes. Pero yo le hago un homenaje. Al Street Fighter. Parto tu blindaje. No esperes que falle. Tengo más precisión. Que Luis Suárez declaró culpable. Voy a hacer que sangres con este cuchillo. Mientras que gritas piedad. Y dices. Venga me suscribo. Venga me suscribo. Si no me pego un tiro. ¿Quieres más contenido? Puede que pidas auxilio. Porque aquí estamos armados hasta los dientes. Suscríbete para más vídeos como este. Que le den por culo al vídeo. Me voy a cambiar el arma. Me he cogido la escopeta. Le hemos dado vuelta al marcador. Y ha pasado esto que os voy a enseñar ahora mismo. Vamos allá.